Y un abogado asesor de la Alcaldía de Manizales está en el ojo del huracán por la golpiza que le propinó a su novia en un parqueadero de esa ciudad. Y el hecho quedó grabado en una cámara de seguridad y les tenemos todos los detalles. Estamos en vivo con José Fernando Berrío. José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Vanessa y Mabel, buenas tardes. Pues las autoridades, sobre todo las de la Alcaldía, están muy preocupadas por este hecho que involucra a uno de sus funcionarios. El hecho lo dio a conocer la misma víctima. Hablamos de una mujer joven que se decidió ir hasta los medios de comunicación a mostrar un video que ella tenía, que ella logró captar de una agresión de la que fue víctima hace unas dos semanas. Ella dice que el hombre la atacó simplemente porque el hombre cree que ella lo está engañando. Pero pues que eso no le da derecho a que la maltrate como la maltrate. Ella fue hasta los medios de comunicación sobre todo porque en las dos últimas semanas ha estado presionada por esta misma persona quien dice que ella también la agrede y quien está amenazándola inclusive de muerte. Esta es la historia. Esta violenta agresión con patadas y puños de la que fue víctima Jennifer Rodríguez Muñoz, una enfermera de Manizales, por parte de su pareja la llevó a denunciar su drama ante los medios de comunicación. Él ingresa a mi apartamento, me quita el celular, sale, yo me voy detrás de él y cuando voy saliendo él empieza a agredirme desde el quinto piso. Asegura que los golpes le causaron mucho daño físico. Pues medicina legal me dio una incapacidad de 20 días con prolongación a los 20 días exactamente. Este pie me quedó, el pie derecho, exactamente donde me golpeó me quedó lleno de quimosis. Cuenta que ya denunció ante las autoridades porque tiene miedo, ya que su expareja con quien se iba a casar la amenazó también de muerte. Y pienso que él es una persona que posiblemente lo volvería a hacer y volvería y me agrediría. El agresor fue identificado como Juan Daniel Molina López, funcionario de la alcaldía de Manizales. El día de la agresión en el lugar hubo testigos. Y escuchamos unos gritos de auxilio y pues inmediatamente salimos a ver qué era lo que pasaba y pues el hombre ya se había ido, pero sí sentimos de que la bajó desde el cuarto piso. El alcalde Jorge Rojas aseguró que con el funcionario se tomarán medidas drásticas. Estamos tratando de empezar una investigación disciplinaria. Lo que pasa es que él no ha hecho nada al interior de la administración, es por fuera. Es una cosa de su vida privada, sin embargo está afectando la administración y lo que generó pues es un escándalo nacional que repudiamos y rechazamos. La víctima está recibiendo apoyo psicosocial por parte de la alcaldía que se apropió de su caso. Varias cosas. La mujer ya denunció ante la fiscalía. Nosotros estuvimos intentando ubicar a esta persona, pero fue imposible. Además porque la administración ya tomó la vocería en el caso. Y este dato, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, reportó en el año 2014 127.000 denuncias sobre abuso en contra de las mujeres, maltrato físico y violento. Esto representa 1.5% más que los casos reportados en el año 2013. Información desde Manizales, José Fernando Berrío de Serra, Noticias Caracol.